hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy como ya vieron en el título llegamos a los 2500 suscriptores y por haber llegado a esta meta que se veía la verdad muy 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 lejana vamos a hacer un sorteo el dúo dinámico que es el magnesio y el potasio de la marca de frank suárez este y es porque el vídeo que más vistas tiene en mi canal es el de donde comparto mi experiencia acerca de cómo me sentí después de usar estos productos y repito en este vídeo explico porque frank suárez explica que puedes usar citrato de potasio y de magnesio de cualquier marca pero en esa ocasión pues yo probé el de su marca entonces por eso también voy a estar rifando el natural slip y lo único que tienes que hacer es dejar en los comentarios muchos comentarios los que tú quieras porque vamos a usar una aplicación para elegir un comentario al azar pero entre más comentarios los dejes pues más oportunidades tienes de ganar de septiembre vamos a hacer un en vivo para que vean que pues no fue trampa que no escogimos ahí un vecino a un pariente sino fue realmente la aplicación eligiendo como uno de los comentarios que se van a poner en este vídeo entonces si tú quieres ganar este citrato de magnesio y este citrato de potasio de la marca natural slim no te olvides de dejar muchos comentarios aquí abajo darle like si quieres a más vídeos acerca de los productos que estoy probando si quieres ver más sorteos también más adelante no te olvides suscribirte al canal darle a la campanita para que sepas cuando subo un vídeo y invitar a más personas a que se suscriban así crecemos más rápido y hacemos muchos más regalos a muchos otros países nos vemos para la próxima bye bye buena suerte